Volvemos con información a la sebe de gobierno porque efectivos de la policía detuvieron a un hombre que se hacía pasar por abogado. Con el informe Max Tancara, lo escuchamos. Buenas tardes, Max. Muchísimas gracias y nos encontramos con el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, debido a que en las últimas horas un falso abogado ha sido detenido. Este falso jurista habría sonsacado más de 100 mil bolivianos a un ciudadano. Coronel, ¿cuáles son los detalles de este caso, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos quienes están en sintonía del noticiero de ATV. Prácticamente es muy lamentable que algunos ciudadanos simulen una profesión, generen expectativa en los ciudadanos que prácticamente están acongojados por procesos penales principalmente, o procesos que en este caso generan controversia. Es el caso de este ciudadano que lamentablemente teniendo pendiente dos procesos a dos mujeres que le han estafado o no le habían devuelto el dinero que ha prestando, es un prestamista la víctima. Y estando en ese circuito de procesos aparece esta persona que simula ser un abogado que tendría la posibilidad de vínculos con autoridades y que podría facilitar su proceso, inclusive beneficiando y pretendiendo o prometiéndole que recuperaría su dinero. Inclusive mostrando algunos documentos donde la autoridad donde se está generando estos procesos había emitido inclusive anotaciones preventivas de inmuebles. Prácticamente todo un despliegue simplemente de son sacamiento. Por concepto de más de 150 mil se ha hecho una aproximación de dinero que habría entregado este falso abogado y obviamente muy lamentable la situación que vive este ciudadano, que al margen de ser estafado por estas otras dos mujeres, también tiene este otro tipo de circunstancias muy lamentables. Profesor, coronel, hay que hacer alguna recomendación, ¿verdad?, a la población para no caer en este tipo de situaciones, porque no solo debe ocurrir con falsos abogados, deben haber falsos arquitectos que muchas veces también se ha escuchado. ¿Qué cuidados debe tomar la población, por favor? Un primer mecanismo y que también yo considero que es importante validar que sea acreditado idóneamente. Vale decir que se entregan certificaciones, especialmente en el tema de la abogacía, hay dos mecanismos de registro, que en todo caso será un primer procedimiento de contención para no ser vulnerados. Complementariamente tener referencias de dónde se genera esta actividad, dónde se restituye jurídico, no creer mucho en el tema de promesas y expectativas y finalmente que estén mencionando nombres de autoridades, que en todo caso simplemente van a ser descuidos y mecanismos para estar sacando dinero. Muchísimas gracias, coronel. Compañeros, ese es el reporte, entonces vamos a estar al pendiente de cuál va a ser la situación jurídica de este falso abogado. Adelante, por favor, ustedes en Estudio Central.